Creo que ya encontré lo mío. Qué bonita es. Yuli, tengo las fotos que te tomé. A mí me parece que están buenas, pero a ver, míralas tú y me dices qué tal. ¿Me las puede pasar para ponerlas en mi perfil? No, Yuli, disculpa. Mi trabajo no es gratis. Ah, entiendo. No se preocupe. ¡Mentira, Yuli! Por supuesto. Claro que te lo voy a pasar más tarde. Gracias. Te felicito, Yuli. Eres muy fotogénica. Bueno, ahí te las paso. Es que Yuli sale hermosa. Es súper fotogénica. Sí, le dije lo mismo. No, y las de giro son demasiado divertidas. Bueno, él no es tan fotogénico. Es verdad. Y don Gilberto, no. Me encantan tus fotos. A mí también. Cris, son geniales tus fotos. Bueno, igual no he encontrado mi estilo. Necesito, estoy buscando algo para que me inspire. No sé. ¡Ya! ¡Lo tengo! Los González. ¿Los González? Los González. ¿Has visto su casa? ¿Has visto cómo viven? Ellos mismos. Es perfecto. Es más, podríamos hacer una exposición en la galería con las fotos. ¿De verdad? Claro, de verdad. Lo que tenés que hacer es capturar su esencia. Bueno, sí. Si quieres, pongo algunas fotos en la galería de algunos días. De que las pongo, las pongo. Te lo juro. ¿Sí? Sí. Que son increíbles, Cris. De verdad, me encantan. ¿Tienes unos minutos? Sí, claro. No sé las fotos que toma Francesca. No te mueres. Después. Yo ya me estaba yendo, ¿sí? Me llevo la... Sí, sí. Y te la muestro. Permiso. Acabo de hablar con Ronald Cross. Lo que pasamos en la fiscalía no sirvió de nada. ¿Cómo dices? Claudia ya nos ha negado todos los cargos. Se burló de nosotros una vez más. Caímos en su telaraña. Cuando la tuve al frente, sentí como si yo fuera su prisionera. Por lo menos, está encerrada la desgraciada. ¿Y qué vamos a hacer? Tiene la justicia en su contra. Pero mientras esté viva, nos hará la vida imposible. No quería traerte malas noticias, pero con esa mujer hay que estar alertas. Mientras esté viva, será una amenaza. Mientras siga viva. Mientras siga viva. Mientras siga viva. Mientras siga viva. ¿Qué? ¿Me estás tomando gotitos? ¿Para qué es eso? Hola, Félix. Estoy trabajando para una muestra de fotos. ¿Para una muestra de fotos? Sí. ¿Te puedo tomar a ti? ¿A mí? Sí. ¿A mis fotos? Sí, claro. Bueno, sí, no me queda mucho tiempo. No, no, es al toque. ¿Al toque? Sí. Bueno. ¿Lo hacemos? ¿Dónde me pongo? ¿Por aquí? Ahí está perfecto. Sí, sí, claro. ¿Halo con normalidad? Claro. Algo natural. Claro, tiene que salir algo... Félix, podría ser algo más cotidiano. Más cotidiano. ¿Cómo no? ¡Oye! ¡Oye, la caí de basura! ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué eres tan imbécil? Esto me pasa por ser honesto. Hola, señora Charo, ¿cómo está? Hola, Cristóbal. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, acá retomando viejos hobbies. Ay, no sabía que te gustaba la fotografía. Nadie lo sabía. Ah. Señora Charo, quería preguntarle si es que podría tomarle alguna foto. ¿Unas qué? ¿Fotos? ¿A mí? Sí. Ay, no, 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 no sirvo para eso. Yo jamás en mi vida por ni que fuera modelo nunca me he tomado fotos, menos para un calendario, eso que aparecen en las mecánicas. No, nunca, 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 nunca. ¿Calendario de mecánica? No, olvídalo, no, olvídalo, no, 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 no. Señora Charo, yo lo que estoy buscando es, em, retratos artísticos de lo cotidiano. ¿Cotidiano? Pasa, dale. ¿Qué haces? ¿Revisando unas fotos que tomé hoy? Ah. ¿Ah? ¿Qué pasó? No sabes la última de Laia. No, no sé, tampoco quiero saber. Besó a Jimmy. ¿Qué? Pero yo ponía la boca así. ¿Qué? Laia se volvió a poner mal en su casa, Jimmy quiso calmarla y ella se le tiró. Me quedó encima para besarlo. ¿Y por qué él lo besaría? Porque no quería irse sin clavar su último aguijón. No sé, para mí que Jimmy fue el que se lanzó. De lo único que peca a mi enamorada es de idiota, cayó en su juego. Ay, sí, pobrecito Jimmy, ¿no? La víctima. Mira, él jamás me haría algo así. Además, él me dijo que cuando ella lo besó, él hizo así. ¿Qué? ¿Cuándo lo besó? Hizo así. ¿Y eso qué significa? Que él no le devolvió el beso. Ale, ¿cuántas veces está mentido? ¿Te acuerdas? O ya perdiste la cuenta, porque si yo me acuerdo fue... Yo, Cristóbal, ¿sabes qué? No sé ni para qué te cuento. No, no sé para qué me cuentas. Ale, tus problemas con tu enamorado no me importan. Y Laia no tiene nada que ver conmigo ahora. Yo, Cristóbal. Cierra la puerta. Laia no tiene nada que ver conmigo ahora. ¡Suscríbete al canal!